Hace un tatuaje, debajo de los míos, como una flechita, que mira que son míos, y antes de su reto, debajo de tu río, y con ser adicto, debajo de los hijos. Hace un tatuaje, debajo de tu río, y con ser adicto, debajo de tu río, y con ser adicto, debajo de tu río, y con ser adicto, debajo de tu río, y con ser adicto. Hace un tatuaje, debajo de tu río, y con ser adicto. Hace un tatuaje, debajo de tu río, y con ser adicto. Hace un tatuaje, debajo de tu río, y con ser adicto. Hace un tatuaje, debajo de tu río, y con ser adicto. Hace un tatuaje, debajo de tu río, y con ser adicto. Hace un tatuaje, debajo de tu río, y con ser adicto. Hace un tatuaje, debajo de tu río, y con ser adicto. Hace un tatuaje, debajo de tu río, y con ser adicto. Hace un tatuaje, debajo de tu río.